El Presidente de la Asociación Rural del Uruguay en una nueva expo Melilla, la sexta, en su discurso decía que ya se está pensando la séptima cuando aún esta no empezó y me ha preguntado reiteradamente si ya la recorrí, no la recorrí todavía, pero el Presidente de la ARU está convencido de que ha crecido, que va a seguir creciendo y que en esta oportunidad, más que en las otras y seguramente menos que en las venideras, el público debe venir a acercarse a la producción agropecuaria, ya que estamos tan cerca de Montevideo y que se comienza a generar definitivamente esa conciencia agropecuaria que el habitante urbano debe tener. Que tanto falta hace, yo creo que es fundamental para entender muchas cosas, para comprender que el sector agropecuario no es el enemigo, claramente no es el enemigo, todo lo contrario. Pero bueno, creo que eso es un tema que entiendo que es a largo plazo, hay que tomar mucha conciencia de esto y poder ir paso a paso y tratando de llevarlo por el camino correcto para que termine bien. Pero la verdad que sí, esta es la sexta espomelilla. Como siempre decimos, esta va a ser la base de la siguiente. Por lo tanto, debería cada vez estar mejor. Ese es un poco el desafío. Y como también dijimos antes, la situación rural no tiene un destino. Esto es un viaje, es un viaje que no tiene fin. Arrancó hace 145 años, se ha transcurrido por muchos lugares y hoy ese viaje pasa por acá. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Es una muy buena aproximación con Montevideo Rural, con un sector que, bueno, muchas veces de repente no está representado en nuestra posición principal, que es la Expoprado, evidentemente, porque hay otro enfoque, hay otro punto, o sea, ahí se buscan otras cosas. Pero esto nos da la posibilidad de hacerlo y creo que nuestra obligación es hacerlo de la mejor manera y sobre todo aportando tecnologías para permitirle al productor una mejora continua en su sistema de producción. Pablo, poniendo al lado y en paralelo los discursos del presidente de la Asociación Rural del Uruguay y del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, hay dos conceptos coincidentes. Uno, precisamente, con otra óptica seguramente, pero el tema de la conciencia agropecuaria. Por otro lado, el ministro señaló que deben darse pasos hacia el mejoramiento de la rentabilidad y de la competitividad del sector agropecuario. Más tarde le pregunté al ministro cuáles eran las medidas que debían de tomarse. Pese a que no me lo contestó en la propia nota, sino que en una conversación informal, decía a Guerre que las medidas para mejorar la competitividad, más que medidas de gobierno, deben tomarse por teras adentro. ¿Hay medidas para tomar aún en los diferentes rubros para bajar los costos y que mejore la competitividad por teras adentro? Yo entiendo, sí, entiendo que... ¿Cuál es el mensaje del ministro? Comparto de que siempre hay para ajustar, siempre hay para mejorar internamente, pero tampoco es fácil cuando la macroeconomía nos hace perder competitividad en una región, sobre todo por las características de Uruguay. Uruguay es un país exportador, agroexportador por sobre todas las cosas y necesitamos condiciones de poderlo hacer de la mejor manera. Hoy por hoy estamos en desventaja comparativa con países, por ejemplo, como son Argentina, Brasil y Paraguay, concretamente, que ellos no son tan dependientes de la exportación, en definitiva, como somos nosotros. Por lo tanto, eso nos pega y nos pega mal. De acuerdo que siempre hay para mejorar, para aumentar la eficiencia internamente, pero, por favor, creo que es muy importante también que a nivel de gobierno haya la toma de conciencia de la realidad cuál es y buscar las herramientas o buscar las maneras de poder procurar, diría yo, una distensión en las chances y las oportunidades de que el país vuelva a recuperar su competitividad que tan necesaria es, ¿no? Vuelvo con el ministro y yo le pedía que diera información acerca de alguna medida concreta que esté estudiando el gobierno para ayudar a mejorar la competitividad y la rentabilidad. Nos decía que están estudiando el precio del gasoil. ¿Eso será suficiente? Bueno, ya es algo. Yo creo que no, tal vez no sé si suficiente, pero si realmente eso llega a ser una realidad, estaría muy importante. Sabemos el impacto que tiene el gasoil como es el motor de toda la agropecuaria. En definitiva, pasa por ahí en gran medida. Sabemos claramente la diferencia que tenemos con el resto de la región en ese sentido. Y si bien no es el único, sería muy oportuno de que eso de alguna manera, y más que bien recibido, de que hubiera un cambio por ese lado, ¿no? Muchas gracias por la deferencia de siempre, que tengan una muy buena suerte en esta nueva Expo Melilla, que sea apenas esta garúa que hoy nos complicó un poquito y que no sea la lluvia del año pasado, por ejemplo, que sí nos complicó. No, muchas gracias, Jorge. Realmente, esperemos que sí, queremos que vamos a tener un tiempo firme en general. Y como digo, creo que esta oportunidad de hoy, de La Rural, de volver a organizar y volver a inaugurar esta Expo Melilla, es una parte del trayecto que yo hacía referencia al principio. Es un viaje que La Rural ha iniciado hace 145 años. Hoy pasa por Melilla. Y creo que esto es un trabajo de mucha gente, muchos técnicos que están trabajando, procurando, como decíamos, bueno, incorporar las herramientas que hagan falta, que sean necesarias para que todo el Uruguay se vea beneficiado de esto y poder seguir mejorando lo que es todo el sector. Muchísimas gracias por la nota. Gracias, Jorge, gracias a ti.